Música Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos en el segundo día de Construverde aquí en la ciudad de Bogotá. Me encuentro con dos emprendedores muy interesantes que están aquí exponiendo su emprendimiento y nos gustaría conocer un poco más acerca de lo que están haciendo en este espacio. Entonces, me encuentro con Mauricio, me encuentro también con Alba, dos empresarios que están dando mucho de qué hablar en este gran evento. Así que cuéntenos un poco de cómo inició este emprendimiento aquí en Colombia. Bueno Santiago, bueno, para todos buenos días. Bienvenidos también a la feria el día de hoy. Pues lo primero es agradecerles un montón por estar aquí el día de hoy también con nosotros ayudándonos a construir un mejor hogar, un mejor hogar no solamente para las personas sino también para las demás formas de vida. Ese es el principal motivo que nos mueve a nosotros para poder estar aquí el día de hoy es que queremos construir un mundo mucho más sostenible y mucho más ecológico. Un mundo donde actuar ecológico sea fácil, sea simple, sea intuitivo. Y esa es la razón por la cual decidimos crear a Resi. Resi, en resumidas cuentas, es una plataforma que facilita la recolección selectiva de los residuos aprovechables a sus generadores y gestores dentro de unidades residenciales para aprovechar hasta el 98% de ellos y también disminuir el costo de vida de las personas que viven dentro de unidades residenciales que cuentan con Resi instalado. Les voy a contar una historia muy breve. ¿Cómo surgió Resi? Resulta que yo tenía más o menos unos 16 años, hace un poquito de tiempo, y fui a mi primer evento ambiental. Y en ese evento ambiental fue el Congreso Mundial de Infraestructura Verde que se realizó en Bogotá justamente con líderes mundiales de todo el globo. Y allí yo tenía mucha ilusión porque yo dije, wow, por fin voy a poder compartir con esos líderes ambientales que, sabes, también han trabajado muchísimo para la sostenibilidad ambiental tal como yo lo quiero hacer. Y en ese momento tenía muchas expectativas, pero cuando acababan los eventos me daba cuenta de que las personas, por ejemplo, dejaban residuos en el piso de los eventos. Y cuando fui a ver, por ejemplo, el tema del reciclaje en los puntos ecológicos, cómo ellos separaban los residuos sólidos, pues la verdad fue que me llevé una gran sorpresa porque encontré que no lo hacían bien. Y ahí dije, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó si los líderes que dicen que tenemos que ser más conscientes para solucionar los problemas ambientales, no estamos actuando sosteniblemente porque no lo estamos haciendo? Y ahí fue cuando entendí que lo que teníamos que hacer, además de ser muy conscientes ambientalmente, era también crear la infraestructura que nos permitiera actuar sosteniblemente. No simplemente ser conscientes es suficiente para poder solucionar el problema ambiental, sino que también tenemos que tener productos y servicios que nos permitan actuar sosteniblemente. Y eso es RECI, RECI al final es una infraestructura que le permite a los hogares reciclar de una manera muy fácil, separar sus residuos intuitivamente, entregarlos y que se mantenga la separación y después de que los entregan, nosotros nos encargamos de entregárselo a empresas que se encargan de reciclarlo. Y de esa manera podemos, desde todos los puntos, cerrar el ciclo de los residuos sólidos. Excelente. Cuéntanos algo, ¿cuál es tu aporte dentro de esta iniciativa? ¿Cómo te sumaste y también qué actividades son las que desarrollas? Bueno, actualmente yo soy la directora ambiental de RECI, Andrés y yo nos conocimos hace ya varios años estudiando ingeniería ambiental en la universidad y cuando él me llama para brindarme esta oportunidad para mí fue como wow, cuando me expresa y me dice como todo lo que está detrás de RECI, todo lo que él quiere lograr, todo lo que se busca, a mí me pareció sumamente bonito. Y yo dije, sí, yo también quiero pertenecer y desde mi querer, porque yo creo que no solo el mío, sino también el de él y de todo el equipo de trabajo es aportar, aportar para que este sea un mundo mejor para todos y qué mejor haciendo que el reciclaje sea fácil de hacer. Actualmente yo me encuentro pues liderando el área ambiental, estamos haciendo toda la parte de normativa legal, estamos haciendo toda la parte de constitución, estamos haciendo toda la parte de entablar las relaciones con las personas que quieren tener a RECI en sus hogares, pero también en sus colegios, también en sus oficinas, entonces sí, estamos como fortaleciéndonos como empresa y para eso creo que contar con el equipo que tenemos ha sido maravilloso. Excelente. Muy bien, cuéntanos un poco, hemos tenido este espacio Construverde ha estado nutrido de muchas empresarias, mujeres que han tomado un rol de liderazgo dentro de la industria y la verdad que el hecho de que tú formes parte de este proyecto pues también confirma, digamos, el hecho de que el emprendimiento está comenzando a evolucionar e incorporar a cada vez más mujeres dentro de esta industria que definitivamente lo requiere. Cuéntanos un poco cuál es esa visión que Alma tiene sobre esos jóvenes o esas mujeres jóvenes que están apenas ingresando dentro de esta industria, ya sea el emprendimiento o en alguna empresa o organización, incluso hasta dentro de la parte de gobierno. ¿Cuál es esa visión que quieres compartir con ellos en este espacio Construverde? ¿Qué te ha llamado la atención? Y también pues un mensaje hacia esas mujeres que también están entrando, que ya hacen parte y que quieren seguir tomando un protagonismo dentro de la industria. Claro que sí. De mi parte es la primera vez que asisto como a un evento de construcción y obviamente uno piensa que el sector de la construcción ha sido grandemente liderado por los hombres, pero uno se da cuenta que no es sólo como ese sector, sino que también hay otros sectores que se afectan indirectamente y que se encuentran también manejados por mujeres. Ha sido como, ve, se nos acercan gentes, personas, pues mujeres, de constructoras, de colegios, de universidades y son mujeres y es como, cuánto les interesa a ellos, a ellas, este proyecto y cómo quieren recibirlo y dicen, ves, está maravilloso. De parte de nuestro equipo de trabajo, un 80% son mujeres. ¡Wow, felicidades! Entonces, también ha sido muy chévere y es muy bonito, somos muy jóvenes todas y aquí también hemos visto como mujeres muy jóvenes, así como mujeres ya súper empoderadas y es como darse cuenta de que la mujer ya no se encuentra igual al siglo pasado y es que sí estamos en este siglo y en ese momento, en esa era, la mujer está súper empoderada y se visualiza, se proyecta a seguir creciendo. Bueno, Mauricio, cuéntanos de cuál es esa visión que tiene RECI hacia el futuro, cuáles son los siguientes pasos, qué ambiciones son las que quieren seguir, ya sea aquí en Colombia o incluso en otros países de América Latina. Hablamos de incluso una posibilidad de incluso llegar a un mercado como el norteamericano en Estados Unidos y otras regiones. Cuéntanos un poco de cuáles son esos pasos que ustedes ven de aquí a los próximos 5 o 10 años de desarrollo del proyecto. No, claro que sí, pues así como tú lo mencionas y de hecho en Construverde nos lo han pedido un montón. En este momento RECI está trabajando específicamente con los hogares, hogares que quieren reciclar dentro de unidades residenciales, pero cuando uno se habla con las personas, ellas realmente quieren reciclar con RECI, no solamente en su hogar, sino quieren reciclar en su colegio, en su universidad, en su lugar de trabajo, en el centro comercial que visitan, en el parque recreacional que ellos van. Entonces lo que nosotros nos avizoramos para RECI en los próximos años es definitivamente que podamos expandir esta forma de reciclar esta infraestructura a muchos lugares, no solamente que se quede dentro de las unidades residenciales, sino que podamos liberarla y que podamos llevarla a espacios como los centros comerciales, como los edificios de empresas, como los colegios, las universidades, para que todas las personas puedan reciclar independientemente del lugar donde se encuentran de la misma manera, de una manera fácil, intuitiva, limpia y segura. Y por supuesto que también algo muy chévere que tenemos dentro de RECI es que nosotros, en este momento para llevar a RECI a alguna unidad residencial, pues solamente necesitamos eso, que sea una unidad residencial. Y unidades residenciales tenemos muchas por todo el mundo. De manera que sí tenemos planeado que a mediana escala podamos estar, no solamente en Colombia, sino en la región de Latinoamérica y el Caribe, que es una de las regiones que más recicla en todo el globo. Y por supuesto que, digamos claro, hay que hacer unas adaptaciones de la infraestructura, porque hay que entender también que cuando llevamos nuestra infraestructura a otros países, hay otras culturas. Por ejemplo, seguramente cambiarán los nombres con los que las personas distinguen los residuos sólidos. Y en ese sentido también cambia nuestra infraestructura. Es adaptarnos, es entender que culturalmente somos diferentes, pero es muy chévere y es muy bonito porque al final esta infraestructura es muy susceptible de ser adaptada en diferentes momentos, en diferentes espacios. Y eso creo que es lo más importante de todo. Entonces, por supuesto que al final lo que nosotros queremos con RECI es que más personas lo puedan usar para que más personas puedan reciclar y que podamos tener un impacto ambiental muchísimo mayor. Entonces, creo que eso es un poco lo que nos avizoramos. Esperamos, por supuesto, también... De hecho, te adelanto algo y es que nosotros en RECI, como mencionaba al principio, nos preocupamos por facilitar a las personas una acción ecológica en su vida cotidiana. Pero una acción ecológica no es solamente reciclar. Qué mejor que reciclar es, por ejemplo, evitar la producción de los residuos sólidos. Si yo, por ejemplo, voy a consumir un café, ¿será que lo consumo en un vaso desechable? O más bien en un vaso reutilizable. Y si de pronto tengo un sistema que me permita fácilmente reutilizar constantemente ese vaso, puntualmente, por ejemplo, lavarlo. Entonces, queremos también, y tenemos por ahí muchas ideas, somos muy innovadores y emprendedores, y queremos también comenzar a introducir productos que nos permitan desligarnos del consumo superficial, que nos permitan dejar de producir productos o consumir productos desechables. Y más bien que transitemos a una serie de productos reutilizables y una infraestructura que nos propicie poder reutilizar los productos. De hecho, también te cuento, no lo hemos contado, pero dentro de nuestro sistema de RESI, nosotros, pues como ustedes lo intuirán, cotidianamente utilizan las personas en general, bolsas plásticas desechables para almacenar y entregar sus residuos. Y nosotros desde el principio en RESI dijimos, bueno, el principal impacto ambiental que podemos también generar, no solamente es reciclar, sino que dentro de nuestra infraestructura, desde el diseño, decidimos eliminar la dependencia del uso de las bolsas desechables. Y en ese sentido, nuestra infraestructura no está diseñada para utilizar bolsas desechables. Eso creo que es uno de los impactos significativamente más grandes que tenemos en la empresa desde el punto de vista ambiental. Y es personalmente de lo que más orgulloso me siento. Más allá de que facilitamos ese reciclaje de los residuos, es el hecho de que estamos reduciendo el consumo de bolsas desechables y reduciendo la dependencia cuando administramos nuestros residuos sólidos. Bueno, pues la verdad que muy agradecidos por este espacio, gracias por haber participado en esta entrevista. De parte de Magna Green Group y las demás iniciativas que representamos, les damos la verdad las felicidades por tan iniciativa, digamos, tan ambiciosa que están ustedes incursionando aquí en Colombia. Pero no solo eso, sino también que son tan jóvenes y están comenzando a tener ese liderazgo, digamos, en una industria que definitivamente lo requiere. Entonces, pues, de verdad que desde Magna los felicitamos, esperamos seguir acompañándolos en este proceso de descubrir cuáles pudieran seguir esos siguientes pasos, digamos, de crecimiento. Y de esa manera también ahorita queremos conocer, ya en un segundo video, cómo funciona esta máquina que tenemos atrás, las características, los diferenciadores que ustedes tienen y de esta manera, pues, seguir compartiendo con diferentes personas de América Latina proyectos de tan gran valor como eran ustedes. Así que, pues, muy agradecido con ustedes dos. Muchas gracias. También, dale, les agradezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!